Un buen día, ahora vamos a limitar el ambiente de trabajo en ArcGIS a una máscara. Por ejemplo, en ArcMap, cuento con una capa de puntos y un polígono. Yo deseo interpolar los valores de elevación de la capa de puntos, del campo Z. Normalmente voy en ArcToolbox, Special Analysis Tools, Interpolation, selecciono Krigging o cualquier otro método de interpolación, selecciono la capa de puntos, el campo a interpolar, en este caso Z, le doy a Aceptar y me genera un raster a partir de los puntos de elevación, pero que contiene la extensión espacial de toda la capa de puntos. Podemos chequear. En este caso, el interés es generar una imagen raster que esté limitada a una máscara, es decir, al polígono, simplemente al área de este polígono. Para lo cual, vamos a ir en ArcToolbox, abrimos Krigging, hacemos el proceso similar a lo anterior, puntos, seleccionamos Z y nos vamos en Environment. En Environment, vamos a seleccionar Raster Analysis y en el campo Mask, vamos a seleccionar el polígono Máscara, el cual me va a limitar la interpolación solo al interior de esta capa. Le damos a Aceptar y podemos ver que la interpolación solamente me la hizo en el interior de la capa. De la misma manera, si uso otro método de interpolación, puedo limitarlo a una máscara, por ejemplo, con ITWV, puntos, selecciono Z y voy a limitarlo a una máscara. En Environment, en Raster Analysis, selecciono Máscara. Le doy Aceptar, Aceptar y me genera el nuevo archivo Raster limitado a una máscara. Bien, esto ha sido todo. Espero que sea de su agrado. Si les gustó, no se olviden seguirme en todos los medios sociales. Gracias.